Queremos agradecerles muchísimo por todo el apoyo, por acompañarnos en más de 20 conciertos en el Auditorio Nacional y hoy tenemos un video para ustedes, hecho por ustedes. Ojalá que lo disfruten, que les guste. Muchísimas gracias, de verdad. Nos vemos en el próximo concierto. Graba Shabada Bada. ¡Gracias! Vaya por ti, no sé, yo que sé dónde está el amor, en alguna caga puertela concreta đâu no empujar a favor, para vos y llor, tal vez en un poema muy tal que ocasión, que eres laặs ¡Gracias! Vaya por ti, no sé, gloria, me deja de serrano,蹲ga caba ya chabada, chabada En el centro del planeta Chabalá, chabalá En el mar y al mar y al mar Chabalá, chabalá En el lugar de el mar y al mar Chabalá, chabalá En el centro de la ciudad ¡Fuante! 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no